Los recuerdos De esos bellos tiempos sigo, me quedan unos amigos Que son el reflejo fiel de mi manera de ser Que son el reflejo fiel de mi manera de ser La admisión del dinero porque no me interesó Pero si he gozado yo, no hay cosas que no entiendo En la parranda en el play, en casa en la vieja sala En la cordón de Antonio Sala, que nunca pude olvidar Cantando cuatro palabras, no comía la madrugada Dándelo a una morena y una bella luna llena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!